Desde el siglo XX, el desarrollo industrial ha fomentado el proceso de urbanización y el problema de la basura urbana se está volviendo cada vez más grave. En la actualidad se producen cada año en el mundo alrededor de 10.000 millones de toneladas de basura, lo que equivale a 6 veces la producción mundial de cereales o 14 veces la producción de acero. Sin embargo, el método principal para resolver el problema de la basura para la mayoría de las ciudades siguen siendo los vertederos. Este método provoca que la tierra se contamine y produce hedor y una gran cantidad de bacterias y virus, que emiten metano, amoníaco, sulfuro y otros contaminantes. El lixiviado de los vertederos continuará contaminando los recursos del agua subterránea durante mucho tiempo. La peligrosa práctica de dejar esta fuente de contaminación para las generaciones futuras está siendo eliminada por un número cada vez mayor de países. La basura es un recurso mal ubicado. ¿Cómo tratar la basura correctamente y convertirla en el recurso a través del reciclaje? Se ha convertido en un tema importante, que preocupa al mundo. Controlar y gestionar la basura de manera científica y ecológica no solo pueden mejorar el entorno ecológico, sino también pueden crear mayores beneficios económicos. Desde hace mucho tiempo nos hemos dedicado a las nuevas energías para proteger el medio ambiente, mediante el aprendizaje de experiencias avanzadas de reciclaje de residuos en el extranjero y en combinación con las particularidades de la eliminación de residuos en China y los países del tercer mundo. Logramos desarrollar una tecnología profesional de generación de energía a partir de los residuos. La basura se recicla de manera efectiva y todas las emisiones y residuos cumplen con las normativas de emisión correspondientes e incluso con los estándares ambientales de la Unión Europea, lo que ha traído grandes beneficios sociales. Transportamos la basura doméstica generada cada día en la ciudad a la sala de descarga, donde se concentra se vuelca en el vertedero para su almacenaje. Debido al gran contenido de humedad de la basura recién vertida, se almacenará en el vertedero durante tres a siete días. Durante este periodo se voltea a la basura constantemente con garras para hacerla uniforme. Los microorganismos harán que los desechos orgánicos fermenten completamente, lo que facilitará la incineración. La parte superior del vertedero está equipada con un dispositivo de extracción de aire para enviar el hedor a la caldera de incineración, de modo que el vertedero esté siempre en un estado de presión negativa, evitando de forma eficaz que el mal olor salga hacia el exterior. Durante el almacenamiento, una parte del agua y materia orgánica de la basura será filtrada, formando el exiviado en el tanque para su reciclaje. Primero, entra en el tanque de sedimentación primario, para eliminar los sedimentos y objetos flotantes del agua residual. En segundo lugar, entra en el tanque regulador, donde es tratada y uniformada. En tercer lugar, entra en el tanque anaeróbico, para la eliminación de la materia orgánica del agua residual. Después, junto con el agua residual doméstica y el agua residual industrial, entra en el tanque de desnitrificación y en el tanque de nitrificación, para la eliminación del nitrógeno. Finalmente, entra en el sistema circulatorio de ultrafiltración y nanofiltración, que drena el agua limpia que cumple con los estándares de emisiones de primer nivel, y la suministra para el uso diario en fábricas, realizando la circulación completa de las aguas residuales sin emisiones. Después de que la basura pase por el tratamiento de almacenamiento, la garra se coloca en la tolva y es transportada lentamente por el alimentador a la caldera. Al entrar en la sección delantera de la caldera, la basura se secará rápidamente por el efecto de la alta temperatura. Al entrar en la sección central, comienza la incineración. La temperatura de todo el interior de la caldera alcanza 850 grados centígrados, por lo que la basura se incinera por completo, generando calor para calentar el vapor y llevarlo al generador de vapor para la generación de energía. Tras entrar en la sección final, los residuos caen y se incineran por segunda vez, haciendo que se quemen completamente. Los residuos finales se pueden utilizar de forma integral. Pueden convertirse en materias primas de construcción que se transportarán a las fábricas de ladrillos grises, que se utilizarán en la construcción de los cimientos de las calles y en el campo de los grandes materiales de construcción, completando así el reciclaje de residuos. Durante el proceso de incineración, los humos perjudiciales generados también serán tratados profesionalmente, de manera respetuosa con el medio ambiente. La temperatura interior de la caldera alcanza más de 850 grados centígrados. Puede descomponer las dioxinas en sólo dos segundos, garantizando que éstas no se vuelven a generar. Después, el humo mezclado entra en la torre de refrigeración para enfriarse rápidamente y se descarga en el reactor de fluidización circulante para el procesamiento por etapas. El óxido de nitrógeno pasa el proceso de desnitrificación mediante la pulverización de agentes desnitrificadores, generando nitrógeno y agua. Después de la desnitrificación, los gases ácidos como el cloruro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno pasan el proceso de salinización mediante la pulverización del agente de tratamiento, generando sustancias sólidas como el cloruro de calcio y el sulfito de calcio, que se depositan en el fondo de la torre y se descargan en el tanque de ceniza. Después de la salinización, las partículas de metales y pesados y las dioxinas pasan el tratamiento de absorción mediante la pulverización del absorbente. El humo restante entra en la bolsa colectora para filtrar el polvo, tras la quelación y la solidificación de los residuos peligrosos en el depósito de cenizas se convierten en compuestos estables, que serán transportados a un vertedero especial para su eliminación. Al final, las eliminaciones contaminantes acaban siendo inofensivas, maximizando así la protección del medio ambiente. La empresa se ha centrado durante mucho tiempo en la inversión y realización de proyectos de generación de energía por incineración de desechos y se ha dedicado a la fabricación y suministro de equipos clave para la generación de energía a partir de residuos, con los recursos técnicos sólidos y el sistema de servicio perfecto. Brindamos a los clientes servicios de contratación general que incluyen consultoría profesional, ingeniería de proyectos, suministro de equipos, inversión y construcción, operación y mantenimiento. Ofrecemos soluciones sistemáticas profesionales para las diferentes necesidades de los clientes. Hasta ahora, la empresa ha invertido y realizado más de 10 proyectos de generación de energía por incineración de desechos y la cantidad total diaria de basura tratada es superior a 11.000 toneladas. Una vez finalizada la construcción de proyecto, la energía total generada cada día puede satisfacer las necesidades diarias de suministro de 300.000 hogares. La empresa responde activamente al concepto de desarrollo verde del décimo tercer plan quinquenal nacional, abriendo constantemente los mercados extranjeros, exportando más equipo de ahorro de energía y protección ambiental y tecnologías y servicios avanzados a países y regiones. La calidad del producto y el servicio han sido reconocidos por los clientes tanto nacionales como extranjeros. Peterborough, Green Energy Limited, proyecto de contratación general EPCC de regeneración eléctrica por incineración de residuos domésticos de 36 megavatios. El importe total del contrato es de 346 millones de libras esterlinas. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos urbanos en Chiang Mai, Tailandia, VKE. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos de Pitsanulwok en Tailandia, VKE. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos urbanos de Colombo en Sri Lanka, WPC. Proyecto de generación eléctrica por incineración integral de residuos de la ciudad de Zhegong, provincia de Sichuan. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos urbanos en la ciudad de Guangyuan, en la provincia de Sichuan. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos urbanos de la ciudad de Guaan, provincia de Sichuan. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos de la ciudad de Zhangye, provincia de Gansu. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos urbanos de la ciudad de Yamuxi, provincia de Heilongjiang. Proyecto de generación eléctrica por incineración de residuos domésticos, de la ciudad de Yulin, provincia de Guangxi. Central térmica de energía ambiental de la ciudad de Xihue, provincia de Guangdong. Proyecto de generación eléctrica de energía ambiental de la ciudad de Zhaoxing, provincia de Guangdong. Hoy en día, la contaminación por basura es cada vez más grave. La clasificación y el reciclaje de la basura ya son la tendencia imprescindible para el desarrollo mundial. La recolección y clasificación de las fuentes de desechos pueden ser un control eficaz desde las fuentes de contaminación hasta las emisiones. A partir de ahora, a partir de una botella, de una batería, de un papel usado, por nuestro hogar común, por el único planeta tierra que tenemos, proteger el medio ambiente y reducir la contaminación es la responsabilidad ineludible de todas las empresas. y de todos los ciudadanos. Western Power espera crear junto a ti un futuro en un entorno hermoso y ecológico y en armonía con el medio ambiente. Que el agua sea más clara, que el cielo sea más azul. Y que la vida de los seres humanos sea mejor. ¡Gracias! Y que la vida de los seres humanos sea mejor. ¡Gracias! Gracias.